golpe de suerte amigos el caso de brenda ha finalizado todo ya terminó y bueno es muy triste por ella porque si realmente se han pasado y se han salido con la suya no entonces fuera de todo esto que tal viendo en el capítulo del día de hoy espero que les haya gustado un poco un poco triste un poco amargo el final pero pues bueno era algo que ya suponíamos que iba a terminar pasando espero que les haya gustado el capítulo de hoy amigos y así mismo pues ya tenemos el avance del capítulo de mañana miércoles que es este no sé cómo lo vieron las cosas están saliendo de control por otro lado el amor está triunfando y pues por el lado de la familia de nacho pérez de nuestros protagonistas pues bueno se vienen sorpresas espero que se mantengan activos amigos espero que les esté gustando esta telenovela de golpe de suerte porque vamos a subir contenido exclusivo como lo son los detrás de cámaras las entrevistas vamos a recapitular lo vamos a recapitular nuevamente perdón esta semana de transmisión el fin de semana para que no se pierdan de ninguno de los detalles de golpe de suerte